Con ráfagas de vientos de hasta 80 kilómetros por hora se formó en el Océano Pacífico la Tormenta Tropical Carlos, tercera de la presente temporada de huracanes 2021. Se trata de un sistema ciclónico que se desplaza lentamente hacia el oriente en el Pacífico. Entre tanto, y más cerca al continente, un sistema de baja presión ubicado frente a las costas mexicanas en el Pacífico parece debilitarse a medida que pasan las horas, pero generando intensas lluvias en el norte de Centroamérica y el sur de México. Al otro lado, sobre el Golfo de México, un sistema de baja presión ubicado en la bahía de Campeche sigue fortaleciéndose con fuertes vientos e intensas lluvias en su lenta ruta hacia el norte. Las fuertes lluvias seguirán afectando al sur mexicano y los países del norte centroamericano durante las próximas horas.